Hola, buenas noches. Estamos en el mundo del vino en nuestra sección de mitos y realidades. Esta es la continuación de la entrevista con José Bayro. José Bayro es un artista multidisciplinario plástico. Él tiene tres esculturas monumentales en la ciudad de Puebla y acaba de presentar una obra muy grande con más de 10 años de trayectoria en el Complejo Cultural Universitario. Quédese con nosotros. José, al ver una pintura y estar presente en una cata de vino, ¿qué es el sentimiento que te genera el ver la pintura y estar en la cata? ¿Cómo lo relacionas? Pues yo creo que, como decía en el anterior programa, se hermanan. Porque cuando tomo un vino, tengo un golpe. El primer golpe y luego el segundo golpe que me va a dar todos los recuerdos de la infancia, de mi ámbito, de familiares. Cuando veo una pintura, tengo un lejos. Veo el golpe de luz, recuerdos, luego me acerco a los recuerdos, me acerco a las texturas, a los trazos, etc. Y tal vez voy a comenzar a ver el trasfondo de la pintura. Entonces, las dos experiencias nos llevan a un navegar por una experiencia psicológica muy profunda y muy particular. Cosa que cada quien, por su individualidad, va a tener una experiencia diferente. Yo creo que es como toda obra de arte, yo creo que cada cuadro afecta o detona algo diferente a cada persona. Lo mismo pasa con los vinos. Por eso es la preferencia muchas veces de un vino blanco a un vino rosado, un vino tinto, un vino tinto con ciertas uvas. Es lo mismo que te va a generar la preferencia por un cuadro que otro, por los colores de un cuadro o de otro, por las figuras de un cuadro y de otro. O sea, esta parte que comenta de este viaje psicológico que muy bien comentó Pepe, yo creo que es fundamental. Es algo en lo que nos presentan. Pero a final de cuentas, la parte interesante es que en ambos casos tú vas a percibir y a recibir placer. Un placer visual y un placer, bueno, pues enológico a la hora de estar bebiendo el vino y observando la pintura. Creo que son dos cosas, dos puntos ahí que se unen y se hermanan y van viajando juntos en esa experiencia. Y lo que tienen en común es el placer. Es el placer. Y es un placer que también se va de acuerdo a la carga de un buen vino o una buena pintura. Un buen vino está hecho con muy buenas uvas y con gran gente que sabe mucho de vinos y una pintura está hecha sobre un buen lino y grandes pigmentos. Y es algo muy interesante. Cuanto más bebamos vino, mejores vinos vamos a beber. Cuanto más pintura veamos, mejores cuadros vamos a apreciar. Es correcto. Y yo agregaría algo más. Que cuando tienes tú la suerte de que además de todo en esa experiencia te vayan guiando un poco, esa experiencia se va a multiplicar. Es decir, cuando tú tienes esa suerte de poder ir, puede ser ya sea directamente con el artista o con alguien que conozca de cerca al artista para poder ir explicando un poco también esa historia que tiene el cuadro, esa percepción o esa experiencia va a ser mucho más amplia. Y lo mismo va a suceder con el vino cuando alguien también te puede ir guiando un poco en ir descubriendo ciertas cosas que tiene ese vino. Ya sea por la historia, por la tradición o por los tipos de uva o ciertos procesos. Todo eso va generando, digamos, un placer extra psicológico dentro de cada una de estas experiencias. Y si las juntamos, perdón, si las juntamos, pues mejor, ¿no? Exacto. Y la suerte que comenta Pablo también tendrá que ser complementada con las ganas de estar abierto y dejarse guiar. Es muy importante estar abierto, abierto al placer, al beber, al vivir, al ver, etc. Eso creo que es fundamental, totalmente. Estar abierto. José, el vino y el arte hacen una simbiosis. En este caso, ¿cómo la explicas tú? Yo creo que es la simbiosis de la tradición, de la historia, la carga cultural que tiene de años, nosotros heredada. Imagínense los curas que trajeron en California, estaban plantando y que los viñedos, etc. Mientras que también los curas buscaban a los truacuilos, a los pintores que estaban pintando los primeros murales en Acolman. Entonces, esa tradición, esa carga, inmediatamente yo creo que se nos apodera y la podemos vivir viendo ahora una pintura contemporánea o acudiendo a un museo, ahora a un museo de renombre y pudiendo ver una exposición completa o una buena colección. Yo creo que van de la mano. Gente, esta pregunta me parece muy interesante porque si nosotros retomamos como tal el concepto de simbiosis que es una ayuda mutua, yo diría que el vino colabora de una manera especial a la hora de observar una pintura porque, a final de cuentas, no podemos perder de vista que en el vino hay alcohol y que el alcohol, bueno, pues dentro de los muchos beneficios que tiene, es que, bueno, pues uno de ellos es que relaja o libera el sistema nervioso central. Y esto, a final de cuentas, se traduce en términos coloquiales a que te va a permitir estar mucho más abierto a esta apertura que tú comentabas hace un momento y mucho más sensible a poder percibir ese arte que tienes en frente. Esto creo que también, a final de cuentas, te lo puedo explicar mucho mejor, es el caso de que, bueno, pues muchos pintores, bueno, a la hora que estaban, bueno, pues realizando su obra lo hacían con una copa de vino para estar un poco más sensibles a, bueno, a poder transmitir por un lado, ¿no?, estos sentimientos que ellos traían adentro, eso que querían expresar y comunicar pero también del espectador, de nosotros los que estamos del otro lado y estamos percibiendo cuando nosotros tenemos ese facilitador a la hora de observar una obra de arte, creo que hacen una combinación mágica y única. Poder captar ese sentimiento, ¿no? Con mayor facilidad, porque estás mucho más abierto. Es como, esto es algo que pasa, ¿no? O sea, si de algo, si de algo podemos hablar que genera el vino y se me hacen amigos. ¿Por qué? ¿Por qué genera amigos? Porque, bueno, porque estás abierto, te abre y eso mismo sucede a la hora de estar observando. Es curioso. Porque para hacer un cuadro, tal vez nos acompañe una botella de vino y la gente que va a adquirir un cuadro también está con una copa de vino. Siempre estamos, de alguna manera. Entonces, al principio y al final. Entonces, eso es muy curioso. Bueno, qué lástima, se nos ha acabado el tiempo con este tema tan interesante con José Bairó. Pero vamos a continuar la próxima semana, así es que quédese con nosotros. Bueno, ahora propongo un brindis. Salud. Salud. Y bebamos vino. Y bebamos vino. Salud. Y vamos a nuestra sección de coctelería. Seguimos la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video